Buenas tardes, mi nombre es Edwin Mosquera Mosquera, pertenezco al Semillán en Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento, CTIN del Grupo de Investigación en Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas del Tecnológico de Antioquia. Hoy quiero compartir con ustedes una revisión literaria sobre el crecimiento de ventas por el comercio electrónico. Introducción. En los últimos años hemos sido testigos de cómo el comercio electrónico ha transformado la forma en que compramos y vendemos, gracias al avance de la tecnología, la mayor accesibilidad al internet y el uso de dispositivos móviles. Las empresas han podido llegar a un mayor número de consumidores, desde pequeños negocios hasta grandes corporaciones. Estas han utilizado el comercio electrónico, no sólo para mejorar sus operaciones, sino también para optimizar la experiencia de compra de sus clientes. El objetivo principal de este trabajo es que podamos identificar los factores que han impulsado este crecimiento en las ventas y los retos con los que se enfrentan las empresas en este entorno digital tan competitivo. También contamos con unos objetivos específicos. El primero era identificar los factores claves que impulsan el crecimiento de las ventas mediante el comercio electrónico. El segundo es que podamos analizar las estrategias que utilizan las empresas para optimizar sus ventas en plataformas digitales. Y el tercero es el de evaluar los desafíos que enfrentan las empresas con el contexto de la digitalización y la competencia global. La revisión literaria se dio a través del análisis de 116 publicaciones científicas entre el año 2000 y 2023, encontrando que el crecimiento del comercio electrónico ha sido impulsado por tecnologías como la inteligencia artificial y el Big Data, que personalizan la experiencia de compra y optimizan procesos empresariales. Otro hallazgo fue que los países con más publicaciones sobre el tema incluyen a Estados Unidos, China, India e Indonesia, mientras que en América del Sur se ha investigado menos lo que representa una oportunidad futura. El marco teórico se basó en las teorías claves como la de la innovación disruptiva de Christensen, que explica cómo las tecnologías digitales cambian a las industrias, la teoría del comportamiento del consumidor y la teoría de la cadena de valor de Mitchell Porter. Este modelo evalúa la aceptación y el uso de las tecnologías en el contexto del comercio electrónico, analizando factores como la expectativa del rendimiento, esfuerzo y las condiciones facilitadoras que impulsan la adopción. El marco metodológico. El marco metodológico se utilizó a través de una metodología cuantitativa y descriptiva, basada en una revisión de literatura científica, específicamente de la base de datos de Scopus, abarcando el periodo entre el año 2000 y 2023, como lo decíamos anteriormente, analizando esas 116 publicaciones que abordaron el impacto del comercio electrónico y del crecimiento de las ventas. Utilizamos la herramienta de Boss Beaver para identificar patrones de ocurrencia y coocurrencia en términos claves, lo que nos permitió ver las tendencias principales en el campo del comercio electrónico. Analizando las publicaciones, encontramos que en Scopus, y también lo notamos, y como vemos en la imagen, un crecimiento constante en artículos relacionados con el comercio electrónico. Como vemos, particularmente entre los años 2019 y 2023, este crecimiento refleja el interés global en el impacto del comercio en línea sobre las ventas. También observamos que los países que más han investigado sobre el tema son Estados Unidos, China, mientras que países de América Latina como Perú, Colombia, Chile, tienen muy pocas publicaciones. Esto muestra una brecha en el desarrollo académico sobre el comercio electrónico en nuestra región, lo cual puede estar relacionado con la falta de acceso a tecnologías avanzadas en algunas de las áreas. También podemos ver que algunas publicaciones de área de estudio, como vemos, como la computación y la ciencia, los negocios. También vemos la ingeniería y la ciencia y la decisión, entre otras, como la matemática, la economía, la ciencia y el materialismo, y también la energía, entre otros. En conclusión, el comercio electrónico ha abierto nuevas oportunidades para las empresas, permitiendo expandir su alcance y aumentar sus ventas. Sin embargo, este crecimiento solo será sostenible si las empresas logran adaptarse rápidamente a las innovaciones tecnológicas, como la inteligencia artificial, la IA y el Big Data, que están transformando el mercado digital. Además, la confianza del consumidor sigue siendo un factor fundamental para las empresas que implementen estrategias para proteger los datos de los clientes. Así, poderles ofrecer plataformas que sean totalmente seguras y así poder tener una ventaja totalmente competitiva. Por último, es importante que en nuestra región se realicen más investigaciones y se promueva el acceso a tecnologías avanzadas para que las empresas locales puedan competir, da igual que el mercado global como los Estados Unidos, entre otros países como China. Una de las tendencias emergentes más destacadas es el uso de las redes sociales. Las herramientas de promoción y de venta se utilizan en ellas. Las empresas han adaptado todas esas estrategias de marketing digitales a través de plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, entre otras, para poder llegar a los clientes y más a los nuevos. Además, la inteligencia artificial y el Machine Learning se han convertido en herramientas claves para mejorar la interacción con los clientes y así personalizar la experiencia de compra, lo que ha llevado al incremento de las ventas. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.